El palomo y la paloma se fueron a presentar Salieron primos hermanos, no se pudieron casar Salieron primos hermanos, no se pudieron casar Da la vuelta y vamos a hablar El palomo y la paloma fueron un domingo a misa El palomo y la paloma fueron un domingo a misa El palomo reza y reza y el palomo reza y reza La paloma reza y reza y el palomo reza y reza Da la vuelta y vamos Dame la mano paloma para subir y me ha dormido Ya me voy a despedir porque está muy alto el tono Ya me voy a despedir porque está muy alto el tono Ya aquí se acaban cantando los besitos del palomo Ya aquí se acaban cantando los besitos del palomo Da la vuelta y vamos ¡Bravo!